Hoy ha venido a Vecchia, Irene Junquera, que nos presenta su primer libro, debuta en el mundo de la novela. Así que cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tamara? Pues encantada, con muchos nervios y mucha emoción. Vamos a hablar de todo el tiempo que nos queda, que es tu primera novela. Exacto. ¿Cómo se ha gestado esta novela? Pues bueno, me llegó una propuesta de la editorial Planeta, para hacer algo que me apetecía un montón porque había tenido oportunidad de escribir algo tipo ensayístico, pues de mi vida dentro del fútbol, este tipo de cosas, ¿no? Y cuando me propusieron hacer una novela de ficción, ahí se me abrió el cielo ante mí porque me apetecía mucho, tenía muchísimas ganas y a partir de ahí, pues nada, comenzó mi trabajo. ¿Y la idea de dónde surge? Porque bueno, voy a poner un poquito en contexto, la protagonista se llama Elena, se ubica en los años 60, es una novela, podríamos decir, romántica, pero costumbrista también. Así que, ¿de dónde sale todo eso? Bueno, el germen de la idea es un poco la vida, que en este caso es la de mi madre, pero podría ser la de cualquiera. No tanto la vida en sí, porque todo es ficción, salvo por el hecho de que ella tuvo que venirse a estudiar a Madrid sola, sin sus padres, muy pequeñita, ¿no? Y a partir de ahí, de esa idea que yo creo que le ha pasado a muchísima gente en esa época, pues familias que no podían mantener a todos los niños por algún motivo, pues a partir de ahí nació toda la historia, toda su vida, lo que le pasa, sus relaciones con amigos, con chicos, luego con su marido, es un poco el sueño de Elena, cómo intenta ir abriéndose camino en una sociedad tan difícil en ese momento. Claro, bueno, su sueño principal también es escribir. Exacto. ¿Compartes algo con ella, por lo menos parte de tu pasión, imagino? Bueno, yo no tenía la idea de ser escritora así como de pequeña, pero sí que es verdad que cuando estudié periodismo tenía muy claro que lo hacía porque me apetecía hacer muchas cosas diferentes y escribir es una de las cosas que me apetecía hacer, así que sí, podemos decir que compartimos un poquito los sueños. ¿Y qué hay de ti en el libro? Porque me has contado que eso, hay parte de tu madre, es un poco como tu idea general, pero ¿hay algo de ti? Yo creo que es imposible que no haya nada de ti, de la persona que escribe el libro. A ver, como te digo, es todo ficción, ¿no? Pero al final, seguramente si se lo diéramos a un psicólogo, pues sí, se pone a analizar, pero verá cosas mías, ¿no? Estos son tus miedos, estas son tus inseguridades. No sé decirte exactamente qué hay mío, pero claro que sí, habrá cosas mías, de gente de mi entorno, de mis amigos, de mi familia, seguro que sí. ¿Y cómo ha sido el proceso de documentación? Para ubicarte en los años 60, que el mundo ha cambiado mucho desde ese punto, ¿no? Eso ha sido lo más difícil. De hecho, ahora bromeo, digo, la próxima va a ser en la época contemporánea, seguro. Sin complicaciones. Bueno, pues mira, casi toda la novela transcurre en Madrid, en el centro de Madrid, en una zona que yo conozco muy bien, porque es donde vivían mis abuelos, que es en la zona de la Plaza Mayor, San Felipe Neri, Calle Hileras, Bordadores... Toda esa zona me la conozco, pero efectivamente no es lo mismo ahora o en los 90, que yo la viví de pequeñita, como en los 60, ¿no? Entonces, pues hablando mucho con mi madre, documentándome en el contexto histórico, leyendo, es lo que toca, y luego, sobre todo, hablando con ella, pues desde qué comían, a cómo hablaban con sus mayores, con sus amigas, qué se veía en el cine, en el teatro, ese tipo de cosas, pues leyendo y hablando con mi madre, con mis tíos. Muy bien. ¿Y cómo ha sido de largo el proceso? ¿Te ha llevado mucho tiempo escribir el libro? En total, desde el primer día que hablé con la editorial hasta mañana, que ya sale a la luz... Dos años. Dos años. Sí, es verdad, mucho tiempo. Es cierto que al principio no te sientas, pasó la pandemia, entre medias, que esto siempre es importante, porque la pandemia fue en el 2020, sí. Yo creo que fue justo antes del 2020, la pandemia... No, fue después, me estoy liando. Hace ya tres años de la pandemia, ¿eh? Hace dos del libro, ¿no? Hace dos, sí, exacto, fue después del COVID. Estábamos pandémicos todavía. Es que no te pasa que... Antes de y después de. No, pero no se sabe que ha pasado ahí muy bien, ¿cuánto tiempo? Bueno, unos dos años aproximadamente, porque desde que me lo proponen a que luego te sientas y de repente empieza a acercarse la fecha y entonces te das cuenta de que te tienes que poner todos los días, hay un proceso, sí. ¿Ha habido algún proceso de bloqueo o ha ido todo fluido? No, no, bloqueo no. Lo que sí que hay momentos de miedos, ¿no? Y de inseguridades, sí. Porque yo lo que sí que tenía clarísimo era que quería hacer algo bueno. No quería escribir por escribir y mira, esta ha sacado un libro y ala, venga, a vender por tu cara bonita. No. Lo más importante para mí era sentirme orgullosa del trabajo. Entonces sí que ha habido momentos de decir, joder, esto está bien, estoy escribiendo bien, lo estoy haciendo mal. Había momentos de dudar, ¿no? Pero bloqueo como tal de decir, ¿qué hago? No. No, de repasar, de darle vuelta a las cosas y de a lo mejor pensar en otro enfoque, imagino, en algún momento determinado. Bueno, si te paras y te pones a mirar atrás, no paras. O sea, si ha habido momentos de esto lo cambio, esto lo cambio, esto lo cambio y decir, no, ya, ya. Irene, sigue, sigue y ya luego verás. Cuando lo leas todo entero, pues ya ves cómo queda todo el conjunto, ¿no? Exacto. Bueno, estás explorando tu faceta de escritora, ¿podremos descubrirte más adelante en algún otro libro? No sé si ya has cogido ahí el gustillo para hablar con Planeta. Me encantaría, la verdad. Creo que en lo que a mí respecta y de lo que a mí depende, estoy deseando ponerme ya. O sea, te diría que si no he empezado hoy es porque estos días voy un poco como loca haciendo promo, por suerte, pero empezaré mañana a escribir. Y si este libro va bien, que esperemos que la gente lo acoja, que inviertan en cultura y que se lo compren, entonces con suerte podré publicar otro, que es lo que más me apetece. Bueno, abarcas muchos temas. No me lo he podido leer, la verdad, porque no lo he tenido entre mis manos, pero de lo poco que sé, me puedes contar tú ahora más, sin hacer spoilers también. Lo entiendo. Abarcas muchos temas. Yo creo que hay también parte de maltrato, de racismo, del papel de la mujer, pues por la época en la que vive la protagonista, es un todo que es un poco una reflexión que también viene bien en los tiempos que corren, ¿no? Exacto, porque mira, hablamos ahora, viéndolo desde fuera, hablas de maltrato, de racismo, pero en ese momento ni siquiera cuando sucedían todas esas cosas había un hombre. Había conciencia, claro. Para eso, ¿no? O sea, una mujer que estaba en su casa y que su marido tenía desplantes con ella y que pues le hacía de menos o no le permitía de alguna forma, a través de chantajes, hacer lo que realmente ella quería. Eso era un maltrato psicológico, pero en ese momento era lo normal. Entonces, efectivamente, eso pasaba entonces, por desgracia sigue pasando ahora, ahora le podemos poner un nombre, pero yo siempre digo cuando me dicen, ¿cómo te has ido a una mujer de los años 60 que tiene tan poquito que ver contigo? Yo creo que tiene mucho que ver con nosotras, porque ahora a lo mejor no es una persona, aunque por desgracia hay gente que sí que tiene alguien subyugándole, digamos, ahora somos nuestros miedos, nuestras inseguridades, nosotros mismos, la sociedad, las circunstancias, o sea, todos tenemos límites o nos ponen límites o nos los autoponemos y es la historia de Elena como va luchando para no olvidarse de sí misma. Esto es extrapolable a cualquier momento, seguramente cuando te lo leas y te lo lees. Sí que me lo voy a leer, claro. Te sientas identificada en algo y digas, joder, porque ella al final está luchando toda su vida por cumplir sus sueños, que yo creo que es lo que tenemos que hacer todos. ¿Y qué importancia tiene el feminismo en este libro? Toda. Toda. Sí, porque siempre tenemos en la cabeza el feminismo como grandes movimientos, ¿no? Lógicamente sin esos movimientos enormes no estaríamos donde estamos. Pero hablo de historias pequeñitas, que también esta chica Elena empezó siendo muy pequeñita en edad y en forma de ser y acaba muy grande, porque es una heroína. O sea, ella en su casa está haciendo un movimiento súper importante que va a trascender todo esto y que va a llegar a donde estamos nosotras ahora, gracias a lo que hicieron nuestras madres, nuestras abuelas, que parecen cositas pequeñas, pero son muy grandes. Muy pequeñas, pero forman el todo al final. Bueno, yo quiero extrapolar un poco la parte del feminismo al papel, cambiando un poco de tema, al papel que has tenido tú en el periodismo. Voy a hablar de una cosa un poco personal. Yo hice mi trabajo de fin de grado del papel de la periodista deportiva en la España del siglo XXI. Y fuiste motivo de análisis. ¡Oh! Digo, no me entrevistaste porque me llegan 200 mensajes. No entrevisté, o sea, fue rollo encuestas del sentir de la sociedad y tal. Entonces, tú formaste parte porque analicé programas deportivos del momento. ¿Qué año era esto? Yo hice el TFG 2017, creo. Ah, bueno, vale. Por ahí más o menos, sí. Entonces, tú has sido una figura importante en el mundo del deporte. ¿Tú has sentido mucho machismo en un ámbito que es sobre todo de los hombres? Bueno, existe. Existen todos los ámbitos de la sociedad. Es cierto que hay gente que se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿machismo ahora? ¿Dónde? ¿Tal? Pero no, no, sí. Perdonadme, lo siento. Es verdad que se ha cambiado muchísimo. Tenemos mucha suerte. Que gracias a todo lo que han hecho estas mujeres, ahora estamos bien, más o menos. Pero queda mucho por hacer. Claro, lo he notado porque hay prejuicios. Gente que es muy prejuiciosa y por ser mujer no sabes de fútbol, por ejemplo. Totalmente eso. Y luego hay gente que no es consciente de que tiene prejuicios contigo, ¿no? Por ser una mujer o que te ven como un instrumento decorativo o que creen que... Mira, yo por ejemplo en Punto Pelota y en el chiringuito hacía muchísimas cosas. Hacía el trabajo de redacción. Era una de las redactoras que más tiempo... Empecé con ellos, ¿no? Y sin embargo había gente que pensaba que leía mensajes y que era como un jarrón leyendo mensajes. Sí, la mujer florero eras. Claro, y aunque solo hubiera leído mensajes no era así. De hecho, la gente me valoraba mucho. Todavía hoy me siguen diciendo que me echan de menos. Y el papel ese que si hubiera sido un chico nadie hubiera dicho. Es un jarrón leyendo mensajes. Totalmente. Es un papel que lo hay además en muchos programas deportivos. La persona que lee los mensajes de los oyentes, por ejemplo. Y nadie piensa en esa persona como un adorno, ¿no? Sin embargo, nosotras por ser mujer y tener una determinada cara... Que por cierto, yo nunca he estado en la tele por mi cara porque creo que... ¿Por qué no, hombre? O sea, es que es una tontería. O sea, creo que al final nos hacemos de menos. Y no solo los hombres nos hacen de menos. Muchas veces nos hacemos de menos nosotras. Eso deberíamos corregirlo. También. Y bueno, dices lo de ser guapa, no ser guapa. ¿Tú eres mona, Irene? Bueno, mona normal. No, era guapa. Cuestión de gustos, vale. No, pero aparte de eso, yo creo que también, privada, pues que tengas más años o menos. Yo creo que los hombres pueden tener una trayectoria en el periodismo deportivo, incluso, bueno, en cualquier periodismo. Siendo muy mayores, pero cuando ya las mujeres tienen cierta edad... Pero eso pasa en el mundo... Fíjate, en el periodismo deportivo te diría que menos. Porque hay muchas mujeres que vinieron antes que yo, que siguen trabajando, Cristina Cuello... Pero son muy pocas también. Claro, había menos, es cierto antes, ¿eh? Pero, por ejemplo, en el mundo del cine, las actrices... Eso sí. Es horrible lo que ocurre a partir de una determinada edad, ¿no? O como enseguida las parejas, el hombre puede ser muy mayor y la mujer casi siempre es joven. O sea, esto es... En la tele es así. Tú ves seguramente muchas más chicas monas que chicos monos. Por eso, por eso. O sea, hay cosas que todavía hay que cambiar. Bueno, es que podríamos estar aquí y podemos hacer otro TFG si quieres. Estoy divagando, ¿no? Sí, hay muchas cosas todavía. Bueno, pero tú, ¿cómo te has sentido en general? Yo, mira, a nivel laboral con mis compañeros, salvo alguna cosa pequeña, algún detalle, siempre me he sentido súper bien. Tratada como una igual. Yo siempre lo digo, soy uno más en las redacciones. Redacciones llenas de chicos y yo soy uno más y nunca... Vamos, es que nunca he tenido ningún problema con nadie. Sí que en las redes sociales, este tipo de cosas. Pero ya con mi edad descubres que las redes sociales no son la vida real. Totalmente. Y que la opinión de cuatro imbéciles haters no marca para nada tu valía. Claro, totalmente. Bueno, también quiero hablar de eso, de tu trayectoria televisiva. Te hemos visto de colaboradora, presentadora, pero también te hemos visto de concursante. En Gran Hermano VIP7, ¿cómo fue tu experiencia? Pues mira, Tamara, te voy a decir la verdad, preferiría no hablar del tema. No quieres hablar de eso. No, porque sabes qué pasa, que es un episodio de mi vida que duró cinco semanas y tengo 37 años. Empecé con 21 años a trabajar y yo sé que es una parte más y ya está. Pasé por allí, en un momento determinado de mi carrera decidí tomar esa decisión. No lo pasé bien porque por mi forma de ser no me sentí a gusto, ni fui yo misma. Y entonces todavía, hoy por hoy, que se me siga hablando de aquello es como, buf, son cinco semanas de mi vida, ¿sabes? Vamos a hablar de otras dos mil cosas que he hecho. Ya, pero es otra manera diferente en la que te vimos, entonces como saliste como de tu zona… Que chocó, que chocó, total. Claro, saliste de tu zona de confort, pues no sé, por eso creía oportuno preguntarte y porque también digo igual te podrías presentar a otros concursos, no sé. Tú me puedes preguntar lo que quieras, esto está muy bien, eres periodista, nunca te diría que no me preguntaras algo. No, bueno, si tú no estás cómoda hablando de eso, no hablamos, ya está. Pero bueno, sí, fue una experiencia que si me dices hoy no repetirías. No repetirías, no. Y otro concurso de otro tipo, Masterchef. Bueno, es que soy muy competitiva, o sea, realmente luego me gustó la cocina. Ya ves en todos los programas Pasapalabra, en el 25 Palabras, en El Cazador y me lo gozo, o sea, me encanta, me encanta. En este tipo de cosas, sí, ya un reality lo veo más difícil. Sí, bueno, a ver, pues ¿qué más que me quieres contar? No sé, dime tú. No, bueno, pues del libro, si me quieres resumir algo para que la gente conecte contigo y con tu nuevo libro, con tu debut. Pues nada, yo le pediría a la gente que dedica el tiempo a leerlo, se lee muy rápido, es muy entretenido, creo que es una historia muy bonita, que todo el mundo se va a poder sentir identificado. No porque la protagonista sea una chica, tienes por qué ser chica para leerlo, ¿no? Creo que todos vamos a encontrar cosas que nos van a servir y que nos pueden inspirar. Así que nada, yo le diría a la gente que está hecho con mucho cariño y que ojalá pues lo lean con mucho cariño también. Muy bien. Por último te voy a hacer una pregunta y que suelo hacer yo, que es un sueño que te falte por cumplir. Todos. ¿Todos? ¿Eres muy soñadora? Sí, sí, me encanta. Mira, lo que más me apetecería hacer en un futuro próximo sería presentar un programa, tengo muchas ganas. ¿De qué tipo? No sé si de entretenimiento en general. De entretenimiento, de entretenimiento, sí, yo creo que de entretenimiento es lo que más me gustaría hacer ahora mismo. Pues a ver si te vemos cumpliéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias Irene. A ti.